La Secretaría General de la OEA condena de la forma más enérgica estas acciones del ejército boliviano. El mismo debe someterse inmediatamente a la autoridad civil como manda la Carta Democrática Interamericana. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA no tolerarán ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar. Gracias, señor presidente.